En Infoactiva, en el stand de Infoagro con Alejandro Robaina, para hablar acerca de la gran variedad de repuestos John Deere que ha hecho ya popular a Infoagro en todo el país, Infoagro instalada allí en Rodó y ahora también en Mercedes. Sí, buenos días, y nosotros la verdad que con el tema de los repuestos, este año, en el tema alternativo que estamos trabajando la marca Vapor Mat y I&I, estamos haciendo una buena inclusión en la parte de los clientes, en la parte de Mercedes, porque viste que este año hay que reparar, gastar lo menos posible, como fue el año pasado que hubo que bajar bastante los costos, ¿no? Y ahí la obtención de los repuestos a la mano y con la inmediatez que el productor necesita es fundamental. Sí, sí, enviamos a todo el país y estamos en 24 horas, si no importamos en 12 días, el servicio de Infoagro es bastante eficiente en ese sentido, ¿no? Y también técnicos que reparan y solucionan todos los problemas que puedan aparecer en cualquiera de las unidades vendidas o no por Infoagro. Sí, sí, nosotros el servicio técnico lo estamos ahí en la Casa Central, en Rodó, y el muchacho lo mandamos a cualquier parte del país y siempre se está capacitando con las normas internacionales que necesitan las máquinas y justamente le hacemos reparación maquinaria vendida, importada por nosotros o no. Y como siempre, la oferta de maquinaria usada, sobre todo tractores de diferentes tipos. Sí, sí, estamos trabajando eso continuamente, aunque ahora ese mercado está un poco más tranquilo, se vende siempre, se trae a pedido y siempre hay alguna opción para, hay que sentarse a charlar y siempre hay algo que se puede conversar para traer. Hemos visto también por allí algunas plantadoras, algunos cabezales de cosecha también de la marca Yondir. Sí, estamos trayendo todo a los cabezales maiceros este año, la verdad que fue una gran salida. Y plantadoras siempre todo, siempre está vendiendo. Bueno, recordemos la ubicación de Infoagro en Rodó y sobre todo los teléfonos para contacto. Sí, en Rodó estamos en ruta 2, kilómetro 208-500, y el celular es 099-44-1683, y después tenemos el Mercedes en Cariaga 976, y el teléfono de urgencia es 099-533-140. Bueno, muchas gracias por la nota y que tengas una buena expo activa en lo que queda y un buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes.